Yo no me olvido que esos putos viven en el pasado Que la matura nunca volviste a cambiar Yo no me olvido que no te la ve, no es la deliría cuando la te cambié Chéjate que la concha de tu madre hace que te quiero ver Yo no me olvido que esos putos viven en el pasado Que la matura nunca volviste a cambiar Yo no me olvido que esos putos viven en el pasado Que la matura nunca volviste a cambiar Yo no me olvido que esos putos viven en el pasado